Bien, bienvenido al público, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, aquí su serie de chuchín, Sebastián, el nuevo video para Cine Manía. Bueno gente, como ya saben, pues yo antes me dedicaba a subir historias de, pues, de Black Mirror, si no conoces esta serie, pues te recomiendo que la vayas a ver a Netflix, porque está muy buena, o sea, no es que Netflix me pague ni Black Mirror, pero a mí se me hace muy buena y la quiero contar, sí. Ya he contado varias historias de Black Mirror en mi canal, aunque algunas ya están bloqueadas porque YouTube no me permite subir, pero esperemos que este sí, porque este sí, 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 este sí es importante, este sí. Y bueno gente, ya lo tenía pensado contar la historia de Black Mirror, el capítulo de la temporada número 3, el capítulo 4, llamado San Junípero. Este capítulo es, es verdaderamente increíble, es uno de los mejores de la temporada, es uno de los mejores de la película, de la serie de Black Mirror. No me crees, ah, no me crees, no me crees, ah, ponla, ponla director, ponla director, por favor, ponle, pon la historia para que veas que si es la mejor, este güey, como ves que no, no, no. La historia comienza en los 80, en un complejo turístico llamado San Junípero, una hermosa mujer así bien bonita, tímida y seria de nombre Yorkie, visita San Junípero por primera vez, e ingresa a un bar bastante chido llamado Tuckers. Ahí es donde una mujer se la acerca y se sienta al lado de ella y le dice que solo le siga la corriente, esto lo hace para deshacerse de un compañero con quien tuvo un amor y yo, pero eso no importa. Sin siquiera conocerse, Yorkie le ayuda a que su amigo se vaya. Después de que se va, la chica se presenta con el nombre de Kelly, Kelly Kelly, y le agradece por lo que hizo. Kelly le invita a tomar unos tragos y Yorkie pues penosa, ¿no? Pero acepta. Comienzan a platicar y a llevarse bastante bien, después se ponen a bailar esa canción, la de... La que parece un Bob Esponja, ¿no? Sí. Yorkie se siente rara viendo a todas las personas y se sale del lugar. Al salir, Kelly le pregunta por qué se fue y ella le responde que había mucha gente que las veía bailar juntas. A eso Kelly le dice que pues eso no importa. Y le pregunta qué es lo que le gustaría hacer en la vida. Yorkie le dice que serían muchas cosas. En eso Kelly le pone la mano en la pierna, ¿no? Y la Yorkie pues asustada, ¿no? Le dice que está comprometida con alguien. Kelly le ofrece ir a la cama, pero ella la rechaza y se va. Ahí queda la historia. Fin. Después de una semana, Yorkie se prueba ropa para poder regresar a Tuckers. Pero ninguno le gusta y se va con su propio estilo, claro que sí. Cuando Kelly va llegando, el mismo chico de la semana pasada la busca porque siente que hay una conexión entre ellos. Y pues de alguna manera Kelly no quiere que tener compromisos con alguien y lo manda a la friendzone. Pobre imbécil. Se vuelven a encontrar y se miran así sus ojitos bien bonitos, ¿no? Pero al parecer la Kelly quiere darle celos y se pone a bailar con otro tipo que nada que ver. La pobrecita de Yorkie se queda solita, ¿no? Ahí sentada viéndolos bailar, ¡ay, pobrecita! Ya después Kelly entra al baño y Yorkie también aprovecha para poder hablar con ella. Yorkie le dice que le ayude a hacer que todo esto sea mucho más fácil para ella. Lo que Kelly dice que sí quiere ir al auto con ella y pues ella responde que sí. Ya en el auto estuvieron a punto de chocar, pero en vez de pelear se ríen de lo que pasó. Entran a la casa de Kelly y ahí es donde comienza lo bonito, ¿no? Comienza la relación, ¿no? La amistad entre ellas dos, o sea, sí, mucho speech Kelly. Después de la acción, Yorkie le pregunta que cuándo supo que le gustaban las mujeres. A lo que ella le responde que estuvo casada con un hombre, pero que siempre sintió atracción por las mujeres. Pero jamás se animó a hacer algo o no hizo nada porque ella amaba a su esposo. Así machino, así... Estaba enamorada de él. De veras yo sentía que lo amaba. Pero él... Decidió no quedarse. Ahora estoy sola. Y no pienso irme. De esta vida... Sin pasarla bien. Después le dice que el tiempo está por acabarse y Yorkie le dice que se queden ahí donde están. Paso otra semana y Yorkie va al mismo lugar, pero no la encuentra en ningún lado. A lo que le pregunta alguien si sabe dónde está. Pero le dicen que no la han visto, ¿no? Y la mandan a otro bar que ella no conoce, muy peligroso. Ella se va, pero no la encuentra en ningún lado. Pero encuentra al tipo que Kelly mandó a la friendzone hace una semana. Y le pregunta que dónde está Kelly. Y responde que ella no está aquí. También le dice que la busque en otra época, como en los 80s, 90s o en el 2001. Al final el tipo solo le dice que ya vale la pena. Así machinde que dice, esa pinche Kelly vale la pena. O sea, cabrón. La siguiente semana solo se dedica a buscarla en 1980 y 1996. Hasta que por fin la encuentra en el año 2002. Comienza a discutir con Kelly porque se fue. Y ella le responde que le gustan cambiar de música y de época. Kelly golpea al espejo, pero no le sangra su mano. Y el espejo al parecer está intacto, ¿no? Qué raro. Se sale a buscar a York y le pregunta a una pareja si no la vieron. Ellos miran al cielo y ven a una tipa en la azotea de un edificio sentada. Kelly piensa que ella se va a aventar, pero no. Pero de todas maneras va a buscarla. Ya estando juntas, ella prometió que el tiempo que pasaría ahí en San Juni. Pero no sentiría nada por nadie. Le comenta que se asustó y que ella solo fue un maldito inconveniente. Pero de forma bonita. No se lo dijo feo. No sé cuánto me queda. Y no puedo. No estaba lista para ti. Para querer algo. Después vuelven a ser el bonito y fin. Yorkie le dice que la semana que viene se va a casar con un tipo llamado Greg. A lo que Kelly le dice que le quedan tres meses de vida. Pero que hace seis meses le dijeron eso y pues no ha pasado nada. Yorkie le pregunta si después de morir se quedará en San Juni, pero ella le dice que no. Después de su muerte será el fin. Le dice que su esposo Richard falleció hace dos años y que les dieron la oportunidad de después de morir de quedarse en San Juni, pero. Pero que su esposo no quiso hacer eso. Ahí Yorkie le comenta que San Juni, pero le dio la oportunidad de conocer a alguien como ella, como Kelly. A lo que ella le comenta que pues pudieron haber conocido afuera. Pero Yorkie le dice que no le hubiera agradado en nada. Kelly le pide a Yorkie conocerla en la vida real. Yorkie no está de acuerdo, pero Kelly insiste y cediendo le indica la ubicación en donde está. Lo que viene a continuación, gente, se desarrolla en la vida real en el año 2040. Ahora la conciencia de las personas fallecidas o que están en sus últimos días puede ser cargada y almacenada en un sistema de realidad simulada. Las personas ahí pueden vivir en una ciudad fantasía llamada San Juni, pero donde pueden ser jóvenes por siempre. Los vivos también pueden acceder a San Juni, pero por un periodo limitado de cinco horas semanales que expira cada medianoche. Kelly en la vida real es una anciana que vive en un centro de asistencia ya que tiene cáncer terminal. Ella con dificultades y con ayuda de su enfermera va a visitar a Yorkie en la vida real. Yorkie es una mujer completamente paralizada que vive gracias al soporte vital en el que está su cuerpo conectado. Yorkie había quedado parapléjica tras un accidente sucedido hace 40 años antes, al huir en coche muy afectada tras ser rechazada por sus padres debido a su lesbianismo. Después de estar un rato con ella se va, pero antes de irse una persona se presenta con el nombre de Greg. Greg le dice que le pareció bien que la fuera a ver antes de que esta Yorkie ya muriera. La tecnología para crear a San Juni pero es relativamente nueva y ahora han dado a Yorkie la posibilidad de vivir una vida plena otra vez. Su plan consiste en que se le practique la eutanasia para pasar su vida después de la muerte dentro del sistema de realidad virtual. Este proceso tecnológico se denomina transición. Debido a las creencias religiosas de su familia de Yorkie, no desean firmar los documentos que autoricen la desconexión del soporte vital de Yorkie. Esta planea casarse con Greg, su enfermero, para que sea el quien legalmente permite la eutanasia con su familiar más cercano. Kelly se vuelve a conectar en la realidad virtual para buscar a Yorkie. ¿Por qué mejor no te casas conmigo? Después de esto, en la vida real Kelly firma los papeles para la nueva boda y Yorkie se le practica la eutanasia. Después de todo, Kelly va a casa y se conecta de nuevo para ver a Yorkie. Dos vestidos de novia disfrutan de su luna de miel, ¿no? Ahí tú se lees bien bonito. Todo iba bien hasta que Yorkie le dice a Kelly que se quede aquí para siempre, pero Kelly ya tomó la decisión de que no lo hará para honrar a su esposo que falleció y a su hija que murió a los 39 años. Yorkie, aún sin saber lo de su hija, le dice que su esposo la dejó sola y que ella debe de continuar entonces. Kelly se enoja y se desconecta de San Junipero. Norwich se moría, él agonizaba y le ofrecieron esto, la oportunidad de irse, de pasar a la eternidad en este cementerio de mierda que tanto amas, pero él dijo, no puedo. Si ella se lo perdió, yo no lo haré. Quisiera creer o imaginar que está con ella ahora, que están juntos, pero no, no están en ningún lado. Tal como dijiste, se fueron. Ya después el tiempo pasa y la salud de Kelly en el mundo real empeora, al ver que el tiempo se le agota, cambia de opinión y opta por vivir junto a Yorkie en San Junipero para siempre. Una vez fallecida, su cuerpo del mundo real es sepultado junto al de su hija y de su esposo. La escena final muestra a Kelly reencontrándose con Yorkie en San Junipero, ambas suben a su auto donde se besan y conducen hacia el horizonte. En los créditos finales se ven varios brazos robóticos de una habitación repleta de servidores, propiedad de una empresa conocida como TCQR Systems, que es la encargada de instalar las conciencias de quienes viven en San Junipero. ¡En fin! No, gente, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, si fue así, puedes regalarme tu like, suscribirte y si no te gustó, pues no dejes nada. Ya nada más vete así como si nada hubiera pasado, ¿va? Estaremos subiendo también más capítulos sobre Black Mirror. Este, son completamente diferentes, cada capítulo tiene su propia trama e historia, así que pues aún nos queda bastante, bastante de dónde agarrarnos, ¿no? Recuerda que subimos videos los lunes, jueves y los sábados, pero los sábados no, no, no me hagan caso, ¿no? Espero que el video les haya gustado, gente. Este es uno de los mejores, a mi opinión, uno de los mejores capítulos de la serie. Este, si no la han visto la serie o quieres ver el capítulo, te dejaré aquí abajo el link, aquí en la descripción, aquí abajo, para que vayas a ver el capítulo que acabas de ver o que te acabo de contar. Y si quieres ver la serie también vas a encontrar un link aquí abajo para que la veas gratis. Gratis, la pirata, gratis, porque yo soy rico y se la voy a dar gratis, 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 sí, gratis. Sin nada más que decir, gente, nos vemos en el próximo episodio. Bye. ¡Gracias!